Sé que no fui el mejor, de tu lugar lo fui el peor Pero me cogiste a mí, sé que perdí el control Comerí un error, y me siento vacío sin amor Y no me olvido de tus besos, no me olvido de tu cuerpo Baby, tú me tienes envuelto, y no puedo escapar Inolvidable, fue en tus besos, fue tu cuerpo Estoy envuelto Llama, baby, dime dónde, dime dónde responder Hasta el fin del mundo yo te iré a buscar You know that I got money But I don't wanna be lonely I need you right here right next to me Mami, no te me hagas la ignorante Esperaría ser un pa' animarte Ay, que el corazón va a asolerarte Sé que sé que te gusta cuando te cante Dale, mami, te encloche Es pa' que me respondes Dale, mami, que te voy a pasar a buscar Dale, mami, te encloche Es pa' que me respondes Hasta el fin del mundo yo te iré a buscar Sé que no fui el mejor Que tú tal vez fui el peor Pero me doyte a mí Sé que perdí el control Como medio un error Y me siento vacío sin amor Y no me olvido de tus besos No me olvido de tu cuerpo Baby, tú me tienes envuelto Y no puedo escapar Inolvidable Cuántos besos Fue tu cuerpo Estoy envuelto Llama, baby, dime dónde Dime dónde responder Hasta el fin del mundo yo te iré a buscar You know that I can't want it But I don't wanna be lonely I need you right here, right next to me Si! 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 Gracias.